¡Oh, buen maestro, despierta, perruje la tempestad! La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los lintos, las ondas, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la valquillado va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. No quise cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, pasa ya paz. Desplavorido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrece a la tempestad. Pasa el pecado a torrente, sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco maestro, oh, quiere me socorrer. Los lintos, las ondas, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la valquillado va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. Con quien se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, pasa ya paz. Vino la calma maestro, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo, prolongas la calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, al puerto de eterna paz. Los lintos, las ondas, oirán tu voz. ¡Vaya paz, vaya paz! Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la valquillado va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. No quien se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, pasa ya paz.